El amor de los padres a los hijos quizás sea el único y verdadero amor que exista Hola a todos, en esta ocasión tips básicos de cómo proteger a tu hijo Jamás expongas el nombre de tu hijo, ya sea poniendo su nombre en sus cosas como ropa, útiles o lonchera o por redes sociales Un extraño puede saber cómo se llama y utilizarlo para ganarse su confianza En el caso de las cosas, mejor pon el número de teléfono por si se pierden llamar a este número Enseña a tus hijos cuáles son sus nombres completos, dirección y número de teléfono de casa Asegúrate también de que sepa tu nombre Asegúrate de que tus hijos sepan cómo comunicarse contigo en el trabajo o en tu teléfono móvil Huir de los autos en la dirección contraria Así como le enseñaste a no subir a los autos cuando vean que un chofer frenó a un lado de él o lo persigue Instruye a tus hijos a que mantener la puerta cerrada con llave y no la abran para hablar o ver quién es Si están solos en casa, así como no decir que están solos en casa Y si la persona persiste deben comunicarse con padres o algunos vecinos Escoge a las cuidadoras de tus hijos con cuidado Obtén referencias de familiares, amigos y vecinos Una vez que hayas escogido a su cuidadora, llega un día sin avisar para ver cómo están tus hijos Pregunta a los hijos cómo fue su experiencia con la persona que los cuida y escucha atentamente sus respuestas Coloca al ordenador familiar en un área común y no en la habitación de los niños Además supervisa el tiempo que tus hijos pasan en línea, los sitios web que visitan y establecer reglas para el uso de internet Usa configuraciones de privacidad en las redes sociales para limitar el contacto con usuarios desconocidos Y asegúrate de que los nombres de usuarios no revelen demasiada información sobre sus hijos Ayuda a tus hijos a reconocer y evitar posibles riesgos de manera que aprendan a cómo lidiar con ellos en caso de que algo suceda Enseña a sus hijos a que si algún desconocido trata de llevárselos o les pide que vayan con ellos Deben hacer un escándalo y hacer todo lo posible por llamar la atención y escaparse Ya sea pateando, gritando y resistiéndose Anima a tus hijos para que te digan si encuentran algo en línea que les hace sentir tristes, asustados o confundidos Aconseja a tus hijos a que no publiquen información inapropiada reveladora o fotos suyas o de sus amigos en internet Así como proporcionar su número de teléfono con desconocidos Acompaña a sus hijos hasta la escuela y desde esta Reconociendo sitios conocidos y los lugares seguros donde pueden ir si alguien los está siguiendo o si necesitan ayuda Si tus hijos viajan en autobús, ve a la parada con ellos para asegurarte de que sepan que autobús deben de tomar y el camino a casa Recuerda a tus hijos que deben ir acompañados de un amigo siempre que vayan a la escuela a pie o en bicicleta Y recuérdales que permanezcan en grupo en la parada del autobús Advierta a tus hijos que no acepten nunca que alguien los lleve A menos que les hayas avisado antes de que puedan hacerlo Así como para recogerlos de la escuela o en caso de emergencia Crea una contraseña familiar para que el niño le pregunte a la persona ¿Cómo se llaman mis padres? ¿Cuál es la contraseña familiar? Haz un recorrido a pie con tus hijos por el vecindario y diles que casas pueden visitar sin ti Recuerda a tus hijos que pueden decir no a cualquier cosa que les dé miedo Les hagas sentir incómodos o confundidos Y enséñales a que te digan si algo o alguien les hace sentir así Enseña a tus hijos a pedir permiso antes de salir de la casa Recuerda a tus hijos que no deben caminar ni jugar solos afuera Enseña a tus hijos que nunca deben acercarse a ningún vehículo, esté o no ocupado A menos que conozcan al conductor y estén acompañados de un adulto en quien confíen Practica situaciones hipotéticas y pregunta a tus hijos cómo responderían ¿Qué harías si te cayeras de la bicicleta y necesitaras ayuda? ¿A quién se la pedirías? Enseña a tus hijos a que te informen si hay algún cambio de plan Durante las salidas familiares se establece un lugar central Fácil de encontrar para reunirse en caso de que se separen Enseña a tus hijos a encontrar ayuda en los parques de diversiones, estadios deportivos, centros comerciales y otros lugares públicos También a identificar a las personas a quienes pueden pedir ayuda Como policías uniformados, guardias de seguridad o personas de las tiendas con identificación Puedes escribir tu teléfono móvil en su brazo si es pequeño y no lo sabe Para que en caso de que se despiste te puedan localizar Dale like y comparte si crees que los hijos son los seres más importantes Aquí te dejo cómo salir de la depresión Seguro tú o alguien que conoces le servirá Y si eres nuevo en el canal suscríbete y activa la campanita para que formes parte de esta comunidad Y descubre algo nuevo e inesperado en cada video Hasta pronto